Los resultados del trabajo laboratorial hecho por la compañía Díaz-Gil fueron entregados a la fiscal Yolanda Morel el fin de semana pasado, los que fueron enviados a su vez a los peritos y a los médicos forenses quienes deberán interpretar, según se dijo, los estudios en cuestión. Los estudios que estaban pendientes eran referentes a análisis laboratoriales sobre las muestras biológicas que fueron extraídas de las víctimas. Estos resultados ya fueron retirados por el Ministerio Público y a su vez fueron entregados a los peritos para que ellos también puedan dictaminar en base a lo que arrojaron estos resultados laboratoriales. Reitero que es en base a muestras biológicas, es decir, tejidos de las víctimas y restos o sustancias que se encontraron dentro del organismo de ellas. Y estos ya fueron remitidos a los peritos para que ellos también puedan tenerlos en cuenta en sus conclusiones. Asimismo, la Fiscalía y la Policía comenzaron a centrarse en los perfiles de quienes pudieran ser los autores del siniestro. Sí, desde la semana pasada ya estamos trabajando. Hay gente de distintas divisiones, está gente de investigación de delitos, gente de antisecuestros, de inteligencia, la Policía Nacional. Y se está haciendo un trabajo de tal manera que cada una de las divisiones pueda aportar lo que le compete dentro de su ámbito.